Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a lo nuevo en Estética News, donde hablaremos de lo más relevante de la semana y de lo nuevo que está por venir en los próximos días. En ese espacio informativo te presentaremos las actividades que te ayudarán en el próximo retorno a la normalidad. Recuerda que tenemos para ti una serie de vídeos en colaboración con Armando Barrera, exitoso mercadólogo, quien fue columnista para Merca 2.0, la revista de mercadotecnia más reconocida en México y cuenta con estudios en la Universidad de Harvard. Espera el segundo vídeo muy pronto, no te pierdas esta gran oportunidad y conoce las herramientas para impulsar tu negocio a través de las redes sociales. Promociones. Miguet, en la compra de dos geles faciales, llévate gratis una flor de loto de cristal o, en la compra de dos ampolletas faciales, llévate un Roll On Energy de cuarzo rosa, válido al 31 de julio. Durante todo julio, Besica tiene el 11% de descuento en equipos nacionales y el 6% en equipos importados. Promoción de verano de Perfect Beauty. Llévate el equipo de ultracavitación y radiofrecuencia, así como el equipo de presoterapia a $49,999 pesos, más una bomba de desinfección manual de regalo, precio masiva y más gastos de envío. En otras noticias, prepárense para la nueva normalidad con el kit de protección de Perfect Beauty, que incluye una cabina desinfectante de fácil instalación con sensores de movimiento, una solución desinfectante de cuarta generación, una mampara de distanciamiento, un tapete para sanitización de calzado, un aspersor para desinfección manual y un dispensador de gel con pedal, por $25,000 pesos. Terapia Nessence presenta su nuevo lanzamiento, el aceite de masaje corporal antiséptico, que le otorgará a tu masaje múltiples beneficios, como antiséptico, relajante, hidratante, antidepresivo y antiviral. Búscalo con tu distribuidor autorizado. Además, podrás encontrar en sus redes sociales como producto de la semana Cubicel, serum para combatir el envejecimiento en el área del cuello y escote. Búscalos en Facebook e Instagram. Les recordamos que Lumine lanzó su nuevo concentrado nutritivo reafirmante y antioxidante de caviar, mirra y fitohormonas, para pieles maduras con baja hormonal. Bésica lanzó su nuevo equipo Sirio-Empstein, estimulador electromagnético focalizado, para la nueva era de la tonificación muscular. Cosbiome impartirá un curso sobre plasma pen, química cosmética y peeling químico, con aval STPS. Para mayor información, contáctalos en su página de Facebook. Muy pronto, Credentials Clinic llevará a cabo una masterclass con temas como colorimetría y técnica del maquillaje, pasarela y actitud, etiqueta y protocolo, look acertado y un fotoshooting, además de la presencia de la actual Miss México, Ashley Alvíderes. El cupo será limitado, así que aparta tu lugar. Próximas actividades virtuales. El martes 28 a las 12 horas, Marant, tendrá un Facebook Live sobre el tema, tratamiento de pieles sensibles, reactivas, sensibilizadas y o rosácea. A través de Zoom, Biobel presentará su seminario, Cuidando la piel del hombre, Biobel OM. El lunes 27 a las 10 am para Guadalajara y el martes 28 a las 10 am para la Ciudad de México. Consulta la fecha y hora para los demás estados de la República en su página de Facebook. Este seminario es totalmente gratis, así que aprovecha. El ID y contraseña para el Zoom y un folio para obtener promociones te serán proporcionados luego de revisarte en biobel.mx-om. Los invitamos a estar atentos al Facebook de Bioingeniería Estética para su Facebook Live de la semana, ¡les encantará! No te pierdas nuestras entrevistas con los líderes de la industria del cuidado facial y corporal que podrás encontrar en nuestras redes sociales. El miércoles 29 tendremos la entrevista con el kinesiólogo Rubén Álvarez, licenciado en Educación Física y Deporte, creador de la Kinesiología Unificada y director del IECU, con sede en Barcelona, España. En lo nuevo en Estética News, pronto tendremos nuestra sección de tu interés en formato digital, con los tratamientos más novedosos y efectivos de las marcas líderes de nuestra industria. No dejen de seguir estas marcas y todas sus actividades por las distintas plataformas digitales. Les recordamos que la edición 32 de la Expo Code Estética, Cosmetología, Aparatología y Spa, edición especial COVID-19, se llevará a cabo los días 3 y 4 de octubre en Expo Guadalajara. Nos vemos la próxima semana, aquí en lo nuevo en Estética News.